0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Yo no puedo. 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 Si ya no hay noes. El peorreón. Tiene a un poe de vida y ahí va. ¿Me entiendo? Yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. A ver, una vez no lo puedo. Yo no puedo. Acá. Es parte de la vida. Ya. Fue una vez. Lo que puedo. Ahora que viene con artistas y te quede. Eso es bueno. No solo. Yo no puedo. Yo no puedo. no 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 no